Héctor, bienvenido de vuelta al podcast creativo. ¿Cómo andas, güey? Muy bien, ¿y tú? También feliz de estar de vuelta en Monterrey, mi ciudad natal. Tierra Regias. Tierra Regias, el lugar en donde nací, en donde en algún momento me enterrarán seguramente. Si todo sale bien. Pues sí, si todo sale bien. Si todo sale como debería salir. Como debería salir, así es. Sí. ¿A ti te gustaría que te entierren en Monterrey? Nunca lo había... Qué manera de empezar, güey, qué barro. Nunca lo había pensado, pero creo que sí. Sí. O sea, si te preguntaron en dónde quieres que te entierren, dirías Monterrey. O eres de esos güeyes que quieren que los incineren. Ajá, y que te avienten al mar. Y que te avienten al mar, pues sí. Sí, en ella tampoco. No, yo creo que... No sé. Cualquiera de las dos opciones, pero sí serían Monterrey. Creo que hay algo, hay un tema ecológico que ahora ya como que están metiendo presión para que no entierren tanta gente. Ok. Creo. No sé, a lo mejor estar dando el culo, puede ser. Pero según yo, lo más ecológico es que te hagan cenizas, ¿no? No sé. Pues puede ser. Digo, no sé qué tan bien sea la piel humana para los jardines del cementerio. Sí. Yo creo... No, pues yo creo que debe ser bastante... Ah, bueno, tú dices... Yo creo que debe ser bastante normal. Pero no sé, a lo mejor... No sé, la neta estamos dando el culo. Sí, pero no sé si lo veías por el descompuesto o por el espacio que se utiliza para los cementerios, que es mucho. Tienes razón. Este... Mira, al enterrar a un difunto estamos llenando de la tierra de materiales que son nocivos para el medio ambiente. Desde las sustancias químicas que se usan para embalsamar al cuerpo, hasta los materiales con los que se fabrican los ataúdes, todo tiene un impacto negativo en la naturaleza. Ya no te puedes morir a gusto, güey. No, ni vivir, güey. Ni vivir a gusto. Que no impacta. Sí, pero bueno. Yo a mí sí me gustaría, la neta, que me entierren en Monterrey. Se me hace incluso... Pues el hecho de tener una tumba con un epitafio, con... Ajá. Se me hace algo... Que el chile me emocione un poco, güey. Está mejor de que seas polvo ahí, nada más. Sí, aparte el concepto ese de la tumba, o sea, de la... ¿Cómo se llama la cosa de piedra? La lápida. La lápida, exactamente. Se me hace una imagen muy poderosa. Creo que es la primera vez que yo sé una palabra que tú no... Pero bueno. Justamente estaba ayudando a Farid a hacer un video que acabó sacando, que ya publicó de Cancerbero. Ok. Y él, en su lápida, su epitafio, dice, ni más ni menos. Y se me hizo un gran epitafio. Me puse a pensar en cuál me gustaría que fuera mi epitafio y todavía no tengo la respuesta. El siguiente capítulo yo creo que lo tendré. ¿No sería como tu frase terminando la prepa? ¿Cuál? No, pues no me acuerdo cuál pusiste, pero nos encargaron una para... No, la frase que pones en el anuario. Ajá. Sí, puse una frase de una canción de Angels and Every, de la banda que tengo ahí atrás. Ajá, sí. Este, que era de la canción de Everything's Magic. Ok. Que decía, está muy cursi, la neta me arrepiento de la puesta hasta Chile. Ya está grabado. No fue una buena frase, pero decía, prepare for the best and the fastest ride. Ok. Y tenía razón, no sé si Roberto estaba anticipando algo, sabía que iba a ser un cagadero de algún sentido y... Y pasó. Y pasó, nada más que está muy cursi, güey. Sí. Es de esas cosas que te arrepientes de haberlas puesto. Digo, ves varias que ponen ahí. Tú también has de haber puesto una pendejada. Sí, una pendejada que me da risa a mí y me censuraron ahí. A ver. Hijos de puta. ¿Qué pusiste? Yo puse una que había encontrado en internet de, todo lo bueno en esta vida, engorda, mata o embaraza. Y me quitaron el embarazo. Y no te dijeron. No, güey. Hasta que lo vi después fue que qué chingados. Entonces, no entiendo por qué, pero bueno. Hay un, hay como un trend, no sé cómo chingados se diga de gente que sube sus frases de anuario, ¿no? Y hay unas muy buenas, güey. La neta es que hay unas que sí me han hecho cagar de risa, güey. Sí. Yo me fui más por una que de risa que por una así seria como la tuya y viendo el futuro y en inglés y la chingada. Sí. Pero. Hay unas bien mamonas, obviamente. Me imagino. Pero sí. Y he aprendido a decir aquí cuando el profesor duda al pasar la lista. Pero bueno. ¿Qué pedo? ¿Cómo andas, güey? Bien. Pues ya te extrañábamos acá en Tierras Regias. Sí. Estuve tres semanas en Ciudad de México, güey. Sí. ¿Y qué tal? Bien. La neta cambió la relación que tenía con la Ciudad de México. O sea, sí pasó eso de que estar ahí más tiempo y ya no estar tan en chinga todos los días te hace empezar a disfrutar mucho la ciudad y entender por qué tanta gente le gusta vivir ahí. Y pues hice ejercicio, grabé un poco de episodios que acabaron saliendo allá. Grabo cosas. Por fin ahora el día de mañana. Entonces este sábado que fue el pasado episodio de cosas. Ok. Y estuvo bueno, güey. La neta disfruté mucho el tiempo por allá. Voy a estar nada más una semana en Monterrey. Vine prácticamente a grabar este capítulo, a ver a mis papás, a grabar el tren también, grabar un capítulo de cosas y me regreso a México a seguir grabando, a seguir remodelando el departamento, o perdón, amueblándolo, que ahorita sigue estando la neta muy desértico. Sí. Pero la neta muy bien. Digo, llegamos al departamento, empezamos a acomodar un poco el estudio, que de hecho te voy a enseñar la foto del estudio que montamos. ¿Ya grabaste ahí o todavía no lo estaremos? Sí, pues grabé con el Capi Pérez, ¿te acuerdas que te había dicho el capítulo pasado? Sí. Y grabé otros dos episodios en los últimos días, antes de irme, salieron oportunidades de grabar y grabamos dos capítulos ahí. La neta no fue ideal porque pues el estudio no está listo, güey. Ok. Y improvisamos ahí, improvisamos un estudio casero, güey. Compramos los típicos, el ULS que parecen cascarones, digo, ¿cómo se llama? Sí, de los huevos. De los huevos, para que no hubiera tanto eco. Pusimos unas cajas como tripié para montar la GoPro de la cámara abierta y nos echamos capítulos, me eché tres capítulos así. Que pues digo, no es ideal, pero es un comienzo. Y ese cuarto es el que va a acabar haciendo un estudio. ¿Eso va a ser la réplica de este cuarto? Sí, la idea es que este cuarto se parezca lo más posible a este cuarto. Entonces vamos a acabar forrando también las paredes de negro, vamos a comprar el mismo equipo, vamos a poner también una televisión y va a ser lo más parecido que se pueda al cuarto en el que estamos ahorita. Pero pues eso obviamente todavía no se hace. Entonces en el mientras, compré estas mamadas, estas pedas de espuma en Mercado Libre, montamos ahí una mesa plegable, con sillas plegables, compramos una lámpara para que se vea un poco más bonito, wey, y grabamos con eso. ¿Y qué tal? Bien, la neta, o sea, lo único que me preocupa de Ciudad de México es el pedo del calor, wey, porque ahí no hay aire acondicionado. O sea, y en los departamentos es difícil poner aire acondicionado porque nadie tiene, wey. Entonces no están acostumbrados y es un pedo con el tema de la filtración y la chingada y aquí en Monterrey estamos muy acostumbrados a precisamente tener en casi cualquier cuarto un mini split. El clima. El clima. Entonces no sé cómo solucionar eso. Si alguien sabe cómo solucionar el tema del calor en un estudio de podcast en Ciudad de México que no involucra un mini split, estaría bueno. El pedo también de los climas portátiles o de los aires acondicionados portátiles es que hacen mucho ruido, entonces no pueden estar prendidos en la grabación. Y me preocupo un poco, wey, porque la neta, si te avientas un podcast de tres horas ya empieza a hacer mucho calor y pues eso va a acabar haciendo que no nos sintamos tan cómodos como nos sentimos aquí, que sí nos podemos aventar podcasts muy largos. ¿Los abanicos? Sí, tampoco en Ciudad de México como que no se usan tanto. Siento que los abanicos también ya son algo viejo, ¿no? O sea, que abren las ventanas, nada más. Pues sí, abren las ventanas. Pero los abanicos no te has puesto a pensar que ya son como que algo del pasado. O sea, como aquí hay un abanico arriba, pero ya es más como de construcciones viejas. Pues no lo había visto así. He visto, vaya, los que son, los que no están en el techo, pero que son, pues más bien como, pues no es el abanico como tal, se ve más sofisticado, wey. ¿No? ¿No lo has visto? ¿Los qué? Es un abanico. Hace la misma función, nada más que no se ve como abanico, no tiene el pedo. Abanico es una palabra muy curiosa, wey. Pues se dice acá abanico, ¿no? Es que según yo en otros lados no le dicen abanico. No, le dicen... Ventilador. Ventilador, el ventilador. Como lo del clima, como lo del clima. Pero, wey, abanico es una gran palabra, o sea, si yo abriera, o sea, si yo tuviera una banda en este momento, abanico sería un buen nombre de banda, wey. ¿Por qué? No sé. ¿Por Ava? No, nada más abanico suena cabrón. Está bien. O sea, repite la palabra abanico, está cabrona. Abanico, abanico, abanico. Una palabra muy curiosa. O sea, está mejor que ventilador. Sí, ventilador no está... No está tan chingón. No está muy chido. Pero tengo entendido que la gente no le dicen al abanico, al abanico en otros lados. Pero bueno. ¿Y a qué le dirán abanico? A lo mejor a los abanicos esos de mano, ¿no? Ah, sí, puede ser. Según yo, esos son los abanicos. O la estoy cagando. Sí, pues ahí viene ventilador. Mira, esos son los que te digo, ventilador de torre. Ah, sí, los de torre. Estas madres, sí, sí, sí. Hay unos fresas, wey, que tienen como vacío. ¿Los has visto? Hay una marca que se llama Dyson, que es como un círculo. Ah, sí, sí, sí. Estuve considerando, pues, también caros, la neta. Ya. Pero sí, los abanicos son los de mano, precisamente. Pues puedes tener un abanico de mano para el invitado. Puedo tener un abanico de mano para el invitado. ¿Tiene calor? Dete. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué se viene para la siguiente parte para Creativo en el DF? ¿Qué sigue? Ahorita ya como que te estableciste un poquillo ahí. Sí, ya he perdido. Dejamos el ancla, wey, definitivamente. Ahora sigue empezar a hacer el estudio. El pedo es que la neta, y es obviamente una cosa chingona, pero pues es que la neta es que están saliendo capítulos y trabajo que no me permite dedicarme 100% al departamento como me hubiera gustado y como quería hacerlo en el mes de abril. Salieron trabajos de otros temas y no me pude enfocar tan cabrón como quería y la neta es que todavía le falta bastante el estudio, pero en realidad en Ciudad de México voy a estar grabando ahora sí capítulos allá. Capítulos buenos. Y pues ya, digo, también tengo un buen colchón de episodios. La neta es que todo mayo está prácticamente cubierto. Van a estar buenos los episodios que van a acabar saliendo. Y pues justamente vamos a hablar en este episodio de los capítulos del mes pasado, ¿no? Ok. ¿Te gustaría empezar con el de Carla Sousa? Sí, ¿viste ese episodio? Sí, bueno. Estuvo bueno, wey, la neta. Me pide mucha confianza, me dio mucha risa que hasta ella pide perdón por tantas maldiciones. Sí. Pero creo que, bueno, yo nunca la había escuchado hablar, más que en películas, pero sí cuando empezó así, que wey, que el mierda, y que no sé qué, dije, a la madre, pues. Sí. Como que agarró buena... Sí, me cayó muy bien, agarró mucha confianza. La conocí también en persona en este, en el podcast. Obviamente la conocía por sus películas y por los roles que ha tenido, pero nunca había platicado con ella, wey. Y desde el principio, la neta es que nos caímos bien, siento que se desenvolvió muy bien. Sí. Y el podcast acabó haciendo muchísimo ruido, wey. O sea, se generaron un chingo de notas. O sea, creo que ella, porque ella después me escribió un mensaje y me dijo que le sorprendió el alcance que tuvo el podcast, y a mí también me sorprendió. La neta, fue un capítulo muy mediático. Sí. Que por X cantidad de cosas se acabó haciendo muy grande. Y la neta, yo lo disfruté mucho. Sí. No, estuvo muy bueno. Y es lo que te iba a decir, ayer que estuve viendo, ya tiene más de un millón de views. Sí. Y fue que hace dos semanas salió mucho. Sí, salió hace como dos semanas. Es que el capítulo se empezó a hacer como muy popular porque empezamos a subir Reels y TikTok, y se volvieron, o TikToks, y se volvieron muy virales, wey. Sí, el señor. Y subimos ahí un TikTok, y se volvieron muy virales, wey. Creo que es el primer capítulo que se beneficia realmente de que se hayan viralizado TikToks. O sea, así como le pasan a los músicos que suben sus TikToks y bailan. Ahora nos pasó con Creativo que un capítulo fue cabrón porque se viralizaron muchos TikToks. Ya. Ya empiezas a querer a la plataforma. Pues no, no es que la quieran, nada más ahí está, wey. Y pues ahí subimos cosas y de repente una que otra acaba funcionando. Sí. Se hizo viral una historia que ella contó de que se topó un músico en un avión Ajá. Y hablaron sobre el tema de las infidelidades y como que este wey le ponía el cuerno a su esposa y luego la esposa le puso el cuerno a este vato y como que el wey no lo pudo soportar y como que buscó señalar la hipocresía de toda esa situación. Ah, sí. Y ese pedo se hizo bien viral, wey, porque la gente empezó a intentar adivinar quién chingados era. Que yo no sé de quién chingados se trata, o sea, yo no le pregunté. Pero ese, por ejemplo, se hizo hiper viral, wey. Sí, yo lo vi. Sí, mamá. No me acuerdo de hasta ahorita que dices. Ese y luego también empezó, pues hubo como que varias cosas que salieron a partir de ese podcast. Sí. Ella también en una parte de la plática empezó a hablar sobre cómo en Estados Unidos ella es una actriz latina. O sea, ella no es considerada una actriz blanca para Estados Unidos, porque en Estados Unidos ella es latina. Entonces, ella se refirió a sí misma como una persona de color bajo ese contexto, que entiendo que aquí en México no es así, pero en Estados Unidos es muy diferente. En Estados Unidos tú puedes ser blanco, tú puedes ser lo que tú quieras, wey, pero si naciste en México y tienes el acento, no eres un actor blanco. Puede ser un italiano-americano que puede ser blanco pero tienes el acento italiano, puede ser un mexicano-americano, puedes ser este híbrido, pero el hecho de tener un acento sí te segmenta en un grupo distinto y ella simplemente quiso resaltar eso y mucha gente lo interpretó y lo tomó para mal. Si viese porque pues está bien amañado, wey, agarran el clip justo donde dice eso sin el contexto y pues obviamente. Sí, y en el contexto de la plática claro que se entiende lo que está diciendo. Se entiende perfectamente. Se entiende que está diciendo que ella en Hollywood es una actriz latina y no se le considera como una actriz blanca, es latina. aunque ella físicamente sea blanca, no lo encasillan en ese sector cuando la castean. Sí. Y pues era lo que quiso decir y pues ahí ves los medios amarillistas sacándolo de contexto y armando esas notas. Sí. Y eso obviamente también acabó alimentando que el podcast generara un chingo de morbo y mucha gente se metiera a ver el episodio. También habló de la película que sacó La Caída que la neta está muy buena. Está muy buena y muy fuerte, wey. ¿Ya viste la película? Sí. ¿Ya la habías visto? Sí, la vi, sí. Mi novia la andaba viendo y ahí estuve viéndolo y a la madre. Sí, está fuerte. Te saca de onda. Que la neta me gustó, o sea, me gustó mucho cómo se abordó esa plática porque creo que el objetivo de la plática era indirectamente promocionar la película de La Caída porque es su proyecto más reciente, porque ella estuvo involucrada en la escritura de la película y también en la producción, pero el podcast no se trató de la película sino que pudo haber, o sea, pudo ser una plática entre ella y yo de un chingo de temas y como se manejó de esa manera que mucha gente que viene al podcast o que intenta hacer promoción no entiende pero como casi no se habla de lo promocionado muchísima más gente se interesa y eso acaba siendo que mucha gente se interese en la película, güey, aunque no lo mencionemos tanto. Entonces me gustó mucho que mucha gente a raíz del podcast haya visto la película a pesar de que hablamos la neta no tanto de ella, güey. Fue como un anuncio orgánico, por así decirlo. que a mí me encanta eso, o sea, eso yo creo que fue mi parte favorita del podcast que es precisamente lo que busco hacer yo cuando invito a gente que está promocionando a lo que muchas veces pasa que viene un artista al programa, que viene, no sé, alguna persona, algún actor al programa y traen un proyecto en puerta y en lugar de promocionarlo directamente y avientar a la gente que al Chile le vale madre ese proyecto, hablamos de la carrera de esa persona y al final el call to action es, oye carnal, acabo de sacar esta película, acabo de sacar este disco y la gente se acaba interesando orgánicamente más y creo que este fue el caso perfecto, güey. Totalmente. Y se empezó a hacer también muy viral lo que mencionó de la película La Caída porque empezó a hablar que la amenazaron cuando sacó la película porque la película documenta el caso de una clavadista que no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Azul. Yo tampoco recuerdo pero que la, pues que ahí el entrenador medio que se estaba aprovechando. Sí, bueno, no sé si en la vida real pero se llama Azul Almazán pero en la película retratan como un entrenador de clavadistas abusa de una clavadista y pues está basada en la historia de, como tengo entendido de Azul Almazán y pues obviamente cuando ella publica esta película se topa con mucha resistencia de gente que quiere que esto no sea pública y pues la neta es que el deporte mexicano siempre está, o sea, desde que yo me, porque yo hace como varios años hice un video de la CONADE te empiezas a dar cuenta de todas las trabas que hay güey y está de la verga ese ambiente y no solamente en los clavados sino en el boxeo y en más deportes que tienen que ver con una índole olímpica hay un mugrero detrás güey y el exponerlo de cierta manera hace que pues que la gente la neta no se pase tanto de lanzo. Sí, que sepan que en cualquier momento puede salir su nombre ahí y pues para qué pero sí pues ahí la persona que entrevistaste la vez pasada este Salinas él también se metió en Twitter de que le estaban diciendo oye dona al equipo que no sé qué y dice chinga ¿por qué yo? eso debería ser el gobierno hay una institución que se dedica a eso la pregunta es dónde está el dinero si no están llevando sus apoyos. No, y todos los puestos que se heredan y las personas que están agarrando rebanadas del pastel que eso es lo que más te da coraje que todo el dinero que se acaba invirtiendo no va a los atletas se lo acaban robando los directivos o gente corrupta que está involucrada ahí que está simplemente mamando del presupuesto. Y esa película ya no te entendí ¿la escribió ella? o sea ella la ¿cómo se dice? Sí, pues ella la desarrolló o sea ella la produjo el peor de la producción en las películas es que es muy ambivo o sea el productor significa un verbo de cosas dependiendo del contexto pero como yo lo entendí ella estuvo involucrada en la escritura de la historia de la película y también obviamente en la actuación se preparó bien cabrón para el rol estuvo practicando clavados ahí ya saben todos los clavados que salen en la película Escuché que acababa de dar a luz Sí, acababa de dar a luz justamente antes de grabar y pues también tienes que reconocer como esa preparación que le dio al rol y es una persona la neta que está muy preparada dentro del mundo de la actuación o sea creo que se fue a estudiar a Rusia y fue a estudiar a Inglaterra y es una persona que tiene mucha preparación y pues que encontró este éxito en su carrera con proyectos como nosotros los nobles que la catapultó muy cabrón y ahora pues con una con una etapa un poco más de producción de escribir también la película sacó esta esta película con Amazon la neta está muy buena y da gusto ver artistas que cada vez están pegando más en Estados Unidos antes no eran tantos y ahorita ya pues simplemente en tu podcast ya van varios que vienen sí van varios que le está yendo bien a Estados Unidos y está cabrón porque es otro mundo o sea pegar en México no te garantiza pegar en Estados Unidos y si sientes cómo empiezas desde cero ahorita yo que pues que también me quiero abrir un poquito las puertas en el mundo del podcast en Estados Unidos es empezar casi desde cero ahí nadie te conoce no hay referencias obviamente te ayuda él pues no sé güey alguien se mete a ver el podcast y dice ah mira pues este güey tiene estos números eso sí se acaba trasladando pero como quiera se siente una diferencia muy cabrona a querer hacer un podcast aquí en México a ir allá en Estados Unidos pues esta Carla te dijo algo así como que te ayudaba o algo así sí porque cuando grabamos todavía nos sacábamos el de Drake Bell entonces le platiqué que iba a sacar el primer podcast en inglés y ella fue que hablamos en inglés que ella también te sabe hablar francés bien cabrón de hecho a ella se le olvidaban las palabras y de repente decía palabras en francés sí 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 oye y también dijiste algo de que normalmente las películas las ves con mayor velocidad ¿cómo es todo eso? en general güey o sea tú no tú no consumes cosas de que en 1.5 de velocidad o en 2 de velocidad 1.5 no yo lo que hago es me salto ciertas partes normalmente donde hay mucho drama de que ya sabes que a ver te saltas en algunas cosas pero más que nada en series ya en películas o sea te saltas escenas de series sí algunas no mames tú estás peor pues no sí güey pues valoro mi tiempo pero porque no los ves bueno porque pero porque no los ves en 1.5 de velocidad o en 2 de velocidad porque nunca se me hubiera ocurrido hasta ahorita que lo escuché cambia mucho pues no güey la neta es que todos se entiende está mejor güey o sea yo todos los podcasts que escucho todos los audiolibros que escucho todo lo que veo en youtube lo veo al menos que sea una canción que una canción pues no la puedes escuchar más rápido la la ruinas pero casi todo lo que consumo lo veo en 1.5 o en 2 de velocidad ok eso no sabía sí entonces si es un podcast de una hora te lo avientas en 30 minutos una película hora y media te la avientas en 45 minutos ok y optimizas un chingo el tiempo ves todas las escenas estas de drama que no te gustan las ves pero duran muy poquito y se vuelve bastante tolerable digo creo que creo que si es un poco la neta darle en la madre al arte o sea sí sí creo que un director te va a decir no mames güey pues sí pero pero pues si nos vamos a la practicidad funciona y más cuando son entrevistas o sea por ejemplo yo si consumiera mi podcast que no lo consumo porque yo lo hago lo vería en 1.5 o en 2 de velocidad pero hay muchísimas formas de consumo y creo yo que pensar desde el punto de vista práctico te ayuda a consumir las cosas güey eso puede ser ver las cosas en 2 de velocidad o en aventarte clips me dio risa que te preguntó de que que ella estaba hablando de su hija que la vio en una revista o algo así y luego que te pregunta que que le enseñarías a tu hijo si pues sí que si para decirle a lo que te dedicas o algo así te preguntó y le sacaste la vuelta dijiste que probablemente uno de los videos más más nuevos sí más recientes pero yo creo que no debe de haber algo más por ahí que decirle enseñarías pues no güey o sea no no siento que haya algo que que me haya o sea que sea lo que me posicionó güey o sea creo que es el cúmulo de los creativos obviamente hay capítulos muy virales pero pues yo o sea yo sí yo sí me iría con los capítulos más recientes son con los que más me identifico o sea si si te enseño a ti un capítulo hace dos años pues ya no soy ese vato se parece a mí definitivamente pero ya no soy ese güey prefiero enseñarte algo más reciente que va a ir más acorde con como pienso en este momento pues sí pero estás hablando que se lo vas a enseñar a tu hijo que a lo mejor pues no sé digo no sé a qué edad le enseñarías ese contenido digo si es cierto si es un hijo chico pues a lo mejor le enseñaría un anuncio el anuncio que hice de un corona o con Toyota que creo yo que eso es algo fácil de digerir para un niño los capítulos los capítulos con el tío Héctor los capítulos con el tío Héctor también güey a ella le pondría tus videos de dados los primeritos eso ya no me representa y aparte eso ni siquiera me abrió ninguna puerta y no te va a reconocer tampoco sí aparte estaba bien morro sí no sé güey a lo mejor mis libros yo creo que le enseñaría mis libros sí el libro sería lo más fácil de que mira tengo un libro ver los dibujitos de aquí sí porque estaría raro enseñarle un podcast sí no creo que le interese mucho sí al menos que grabó un podcast con alguien que hable para niños pero no lo veremos en su momento en su momento si es que pasa ¿verdad? esta vida da muchas vueltas es correcto y entonces a ella la grabaste en el DF o dónde fue? sí a ella la grabamos en Ciudad de México en un hotel muy bueno el hotel después fuimos a comer allá a un restaurante que tenía el hotel hasta arriba ok ella la manera en la que la conectamos fue con un un representante que se llama Corey que le mandamos saludos y le agradecemos que él representa mucho talento y creo que fue el mismo que sí estoy casi seguro que él también nos conectó con Diego Boneta hace algunos meses ella ahora nos conectó con Carlos Sousa ok y la neta estuvo muy buena la plática me gustó que haya tenido la apertura también de estar las dos horas ahí que duró la plática tenía una comida la acabó pateando un poco para quedarse más tiempo y creo que la neta otra vez o sea creo que no estaba muy familiarizada con el podcast creativo creo que a lo mejor ni siquiera conocía creativo tú crees que no yo creo que no o sea a lo mejor ubicaba un poco pero eso hizo que estuviera muy chida la conversación porque fue una apertura muy cabrona o sea yo la vi tan en confianza capaz de así es siempre pero la vi tan en confianza que dije ya conoce el podcast o sea yo creo que yo según yo me conocía a mí pero no sé como que no porque si me dijo que pedo que llegó un chico de gente pero pues también el capítulo fue muy viral a mí también me sorprendió un chingo de que a la madre se hizo tendencia en twitter un chingo de gente me mencionaba el capítulo y si fue algo mediáticamente muy grande muy grande que también ojalá la neta que le haya ido chido porque otra vez no me gusta que cuando alguien venga creativo le vaya mal y sé que le tiraron mierda con todo el tema que le sacaron de contexto que a mí no se me hizo chido entonces ojalá que ojalá que la neta la gente se haya interesado en la película La Caída que está muy buena la neta visibiliza muy bien un caso de abuso en el deporte mexicano y recomendamos la película la recomendación del día de hoy La Caída yo no creo que le haya importado mucho esas críticas ya de estar más que acostumbrada para ese tipo de cosas lleva mucho tiempo de carrera este oye y en ese mismo fin de semana o en ese mismo viaje al DF fue cuando entrevistaste a Marta y Gareda si justamente ese día creo que fuimos ida y vuelta a Ciudad de México y grabamos si fuimos ida y vuelta o sea llegamos y ahí no teníamos donde quedarnos y llegamos y llegamos en la mañanita el primer capítulo que grabamos fue con Carlos Sousa y en la noche grabamos justamente con Marta y Gareda ok que Marta y Gareda estaba promocionando una película que sacó con Netflix que se llama Fuga de Reinas y también a Marta la neta es que ya la conocía a Marta si ya había platicado con ella ya me había invitado a su podcast que tiene con Jordi que se llama De Todo Un Mucho Uno en Línea Uno en Línea y ya la conocía y de hecho desde ese entonces habíamos apalabrado el creativo nos tardamos un poquito en que se haya cerrado pero pues ya ya habíamos platicado ya nos conocíamos y llegamos al hotel que era otro hotel en donde ella estaba haciendo promoción para su película que había más influencers, tiktokers haciendo contenido con ella y al final bailando bailando y pues si si estaba bailando chinga te hubiéramos visto bailar no yo no bailo hasta ahorita hasta ahorita y al final de toda la promoción grabamos el podcast creativo que también aprecié mucho eso tanto de ella como de su equipo de trabajo que fue al final de todos sus compromisos entonces ya no tenía compromisos después y la neta el capítulo estuvo chingón me gustó aparte que que el capítulo como que atardece en el capítulo que se me hizo un buen detalle la neta es que las cámaras funcionaron bastante bien tenía un poco de pedo con un poco de miedo con el tema de la iluminación porque cuando cambia las luces es difícil manejarlo que de hecho justamente en el capítulo de cara la cagué hay pantallas negras que aparecen en el podcast y eso fue por mi culpa soy un pendejo hice un cambio al final y se me olvidó prender la cámara la cámara abierta y pues me equivoqué ok y ese es el error que se ve durante si haz de cuenta que cuando switchamos las partes en donde se ve negro en teoría debería ser la toma de la cámara abierta pero como hice unos cambios de color porque la iluminación estaba muy contrastosa se me olvidó prender de vuelta la tercera cámara y la subimos y ya nos dimos cuenta ya que estaba publicado fue que puta madre también siento que le agrega al capítulo porque mucha gente si está comentando que pedo con las pantallas es el comentario más si no mames una disculpa por ser un pendejo pero si la cagué la neta es que a veces la gente la caga Roberto es humano si chingado por eso ya no exporto yo las cosas ya no me meto yo al tema de producción y cuando me meto ahora la cago ya estoy ya perdí el tacto si Carla no quiere volver al podcast ya sabes por qué pero bueno pero si en el de Marta lo grabamos justamente ese mismo día pero en la tarde ok tarde noche y estuvo bueno también lo mismo que pasó con el de Carla y también era porque a Marta ya la conocía y ya teníamos a palabra del capítulo la neta es que obviamente tratamos su película Fuga de Reinos que la pueden ver está disponible en Netflix y ella la escribió ella también la escribió y ella también la produjo y ella también se está metiendo mucho al tema de no solamente ser actriz ok y hablamos un poco de la película que de hecho hay un policía en la película que se llama Roberto Martínez no Adrede pues no lo sé wey no creo que es Adrede pues es un nombre muy común pero hay un policía y el policía es galán la neta es un buen policía saludos a ese Roberto Martínez y hablamos obviamente también de su carrera o sea no fue una una plática enfocada solamente a la película si bien si la mencionamos pero también entendió muy bien el formato del podcast y platicamos de su carrera ella creo que es de Tabasco y a los 13 años se va a Ciudad de México a perseguir la carrera de actuación y creo que vive con su abuela y pues me platicó la historia de cómo empezó a meterse al mundo de la actuación y lo cabrón fue ella audiciona a una película que se llama Amores Perros que sale Gael García y sale Diego Luna si no me equivoco también si sale Diego Luna también y ella audiciona y la acaban rechazando esa audición porque creo que era menor de edad entonces para cuando audiciona como que se quedaba con la espinita que puta madre me pude haber quedado en esta película y después sale Amores Perros y ella le escribe una carta a la producción diciéndole que le gustó mucho la película o no sé si era Amores Perros o la audición según yo sí y la invitan o sea como que la persona que recibe la carta le invita a una fiesta le acaba presentando un casting manager y acaba obteniendo el papel de la película que la llevó al estrellato a Marte Duele que es una película gigantesca de Fernando Sariñana sale Jimena Sariñana también y esa película pues fue un antes y un después para todos los involucrados y es un clásico del cine mexicano ¿viste esa película? sí pero a mí me sorprende de que ahorita que andaba viendo este su biografía que tiene 39 años yo pensé que era más de la edad ¿tú creíste que era de la edad? sí no 30 arribita a Marte Duele salió en el 2002 sí es lo que estoy viendo 2002 tenía 10 años ella tenía pues como 18 me imagino pero sí gran película sí también sale Poncho Herrera que de hecho ahorita que estamos publicando el episodio el jueves el lunes salió el capítulo de Poncho Herrera y ese lo vamos a hablar en el siguiente episodio mensual pero también nos tocó grabar con Poncho Herrera y sale Jimena Sariñana obviamente porque su papá su papá era el director justamente de esta película y Jimena Jimena de haber tenido 15 años o estaba ahí en morra sí 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 no manches está cabrón ella este también comentó algo de de casting y algo así que estaba que también batalló por ahí o no ¿de qué fue lo que dijo? ah que batalló que trabajaba en Disney o algo así y luego le salió otra oportunidad sí ella creo que entró entró justamente a Disney iba a estar en Zapping Zone creo que estuvo con Roger González justamente ok y le sale otra oportunidad creo que para Marte Duele justamente o sea creo que era en ese inter que le sale la oportunidad de Marte Duele y habla con Disney y Disney la libera creo yo que de su contrato así la entendí sí y se va a hacer justamente Marte Duele que acaba siendo un putazo y qué cabrón que la sacó en el 2002 la de Marte Duele y fue una o sea qué cabrón que esa sea tu primera película sí sí a mí me llamó la atención que ella mencionó varias cosas que Carla también mencionó sobre el tema del casting y cómo te amarran desde el inicio y no puedes trabajar en otra producción ni nada este sí los contratos la neta no sé si siguen siendo igual de agresivos pero antes eran súper agresivos o sea te amarraban y te ponían una exclusividad bien cabrona y te hacían trabajador perpetuo de la empresa así es pero pues a ella no le fue tan mal ella sí pudo salirse de su contrato y pudo hacer a Marte Duele y luego también después en su carrera también se fue a Hollywood sacó una serie que tengo ganas de verla esta serie en la que está que se llama Altered Carbon ¿la viste? no sí la vi anunciada pero esa nunca la vi o sea esa serie incluso antes de grabar con ella la quería ver ya y la verdad está de buena no no sabía que salía en esa oye y no sé si te dio la impresión pero como que es muy espiritual ella ¿no? o algo así como sí tiene tiene pues sí tiene tiene una forma de ser muy espiritual es mucho de de vibras y es como una muy pues sí una mujer muy espiritual que le gusta todo ese tema sí y cómo lo sentiste no pues digo obviamente no compartimos muchas creencias por respeto completamente cómo cree en lo que cree ella y la neta es que es una persona buen pedo entonces creo yo que es una persona que tiene sus creencias y pues te puede platicar de ellas pero tampoco es de que si tú no crees como yo estás mal ah no para nada eso está chido porque te permite tener una conversación entre dos personas que creen cosas muy distintas sí sin caer en me cagas y se ha visto que o ella platica que ha tenido como que todo un proceso de sanación y pues relaciones que a lo mejor no han funcionado este bien y todo eso algo así te comento sí también pues que la neta es y creo que tiene un mame ella que le dicen que porque en una entrevista con Jordi le dijo Jordi yo crecí como súper conservadora pero hablamos sobre esa parte de lo que significa hacer una escena como la que hizo en Amarte Duele que es una escena en donde salen senos en esta escena y lo que lo que impactó eso a su familia o sea ella me platicó sobre sobre cómo su mamá en un principio le dijo oye vamos a decir a la familia que es un doble y que como que ese miedo al que dirán y al romper con pues con la estructura conservadora de las familias y después la mamá lo acabó aceptando y dice que no sabes qué pues sí eso es tu trabajo la neta estás dentro de una película es arte a fin de cuentas y él habla sobre o perdón ella habla sobre cómo su papá abordó ese mismo tema y era mucho desde el punto de vista de un artista porque su papá creo que era pintor y ella le dice pues estás haciendo una obra de arte o sea es parte de la expresión el tener este tipo de escenas es parte de la vida y no te tiene que vergonzar y no te tiene que pasar nada pero pues si dice que pues obviamente tener una escena así a los 18 años que la vea todo mundo porque pues es una película que hizo gigantesca pues tiene un impacto más allá de ella y también se le escurre un poco a su familia ella hablaba también sobre cómo sus hermanos batallaron con el tema de bullying pues porque sale esta película todos los morros ven la película y pues están ahí molestando a los niños me imagino se me hizo la verdad de una persona muy buen pedo me cayó muy bien o sea ya la conocía poco pero ahora que la conocí en creativo y en persona la verdad es que me cayó chida es lo que te iba a decir ya pues ella te había entrevistado pero pensabas que la conversación iba a ser así tan fluida sí la neta sí o sea creo que cuando grabamos en su podcast fluyó muy bien la plática y dije seguramente cuando platiquemos va a estar igual de fluida ella creo que vive en los ángeles anda con un güey que se llama Lewis Hose ajá que ese güey yo lo conozco de o sea lo conozco de hace rato porque hace como seis años él tiene como un summit como un congreso que se llama Summit of Greatness no sé si lo sigue haciendo pero lo había hecho mucho tiempo creo que sí y hace como seis años mi buen amigo Rorro Chávez que le mando un saludo él consiguió nos consiguió boleto porque le mandó un mensaje y nos acabó invitando él al congreso entonces acabamos yendo a Columbus Ohio a su congreso y ahí lo conocí la neta me cayó chido corrimos incluso cinco kilómetros porque había como grupos de correr todas las mañanas y lo conocía digo lo conocía ligeramente el vato ni se acordaba de mí pero le dije a Marta eso y ahí al final platiqué también con este güey ahí anda a verlo tú no pues le marcó por FaceTime fue que ay qué pedo qué pedo estuvo un poco raro pero se me hizo un buen gesto se me hizo algo buen pedo ya está bien y ese congreso que era me da curiosidad pues era un congreso como de motivación de conferencias y también de ejercicio la neta estaba bueno hubo cosas que me gustaron hubo cosas que en ese entonces como que andábamos haciendo una investigación de mercado para ver qué podíamos hacer aparte de las conferencias que estábamos haciendo y en ese estudio de mercado fuimos a este congreso y la neta vi conferencistas chidos y en el día o en la mañana hacías ejercicio podías hacer yoga podías correr que la neta la ciudad de Columbus está muy bonita y en la y pues en la tarde había conferencias había meetups y cosas así de networking que que no no es necesariamente mi estilo exacto es lo que te decía no se escucha nada tu estilo pues ese estilo de rorro y la neta rorro me invitó y fui y me gustó la neta yo me la pasé chido y la ciudad me gustó un chingo o sea si me quedé con ganas de ir a de regresar a esa ciudad me acuerdo que justamente cuando cuando fuimos esa misma semana salió el álbum de de 21 Pilots el de Trench ok y me acuerdo porque el primer día como hacían estos clubes de correr yo fui con este vato y corrimos y la neta es que no es mi estilo yo no me gusta correr con gente se me di cuenta o sea era no tienen nada de malo pero nada más no soy yo así pero eran eran vatos como motivadores y haz de cuenta que íbamos corriendo éramos un grupo de 20 gritando y venía otro güey corriendo y todo de que tú puedes y de que high five y yo dije no es tanto mi estilo entonces los siguientes días la gente se corrí solo mejor me fui a correr solo y tengo una imagen muy cabrona de estar corriendo a las 5 o 6 de la mañana escuchando el álbum de Trench de 21 Pilots en ese parque que estaba bien cabrón la neta estaba bien bonito en la ciudad así me quedé con ganas de ir otra vez luego vamos a Columbus, Ohio y al mismo evento al mismo evento sí lo repetiría traía buenos conferencistas sí, pues me imagino son eventos enormes sí este sí, ese ya lo había visto anunciado este Marta salió en una película no sé si te acuerdas hace mucho la de Niñas Mal sí esa no estoy seguro si la vi pero sí me suena un chingo yo la vi por puro morbo estás morrito y salen chavas ahí en la película yo me acuerdo que en su momento sale Marta y Garera Camila Sodi Jimena Sareñana María Aura en su momento todos querían ver esa película sí a ver vamos a ver las lecciones de la película sí, sí, es una película que un joven actor me imagino viendo la neta pero está cabrón como Marta y Garera si es una cara bien cabrón del cine mexicano ¿no? sí o sea es probablemente la actriz que relacionas con el cine mexicano en los 2000s sí, o sea yo no veía cara desde el 2002 sí, o sea y obviamente con el sesgo de nuestra generación como que nuestra generación Marta es una generación más grande que nosotros pues vemos a todas estas personas y pues son lo que veías en tu adolescencia vaya sí y está chido la neta está chido platicar después con ellos esta también la película también es de Fernando Zariñano que con Fernando también estaría bueno platicar la neta sí pero sí son estos personajes del cine mexicano que pues lo hicieron muy bien y ahorita el cine desgraciadamente en México está en una crisis he visto que Guillermo del Torre ha hecho mucho ruido con el tema de financiamiento ok que no hay dinero para sí, según yo es un pedo que no hay presupuesto y que lo están justamente definanciando ok pero pues bueno cuando tengamos más información hablaremos del tema ya con un poco más de datos porque el Chile siento que vamos a hablar al Chilas pues lo que no es el Chilas es que no nada más el cine se está quedando sin dinero hay muchas cosas que se quedan sin dinero pero ¿qué más se está quedando sin dinero Héctor? pues simplemente lo que dijiste los grupos olímpicos que no hay apoyo pero bueno ahí es porque se roban la lana güey ¿y acá? acá hay un presupuesto del gobierno para este tipo de cosas pero lo que tengo entendido y por lo que están haciendo es porque están quitando ese presupuesto del gobierno según ellos es por el plan de austeridad que trae el gobierno quitaron el financiamiento o querían quitar o quitaron el financiamiento del cine y ahí empezó el caer pero a ver definitivamente hay pinches lacras que seguramente están también agarrando lana ese tema las medicinas el rubro que quieras vamos muy bien pero bueno hablemos de Vicente Fox que también lo entrevistaste él fue la segunda vez ¿no? ya lo habías entrevistado sí él fue la segunda vez esa plática la neta ya tenía un tiempo desde que la habíamos grabado justamente esa la grabamos cuando fui a León a grabar el de Alejandro Fernández ok que hoy no estamos tomando coñac porque ayer pues una pedota sí que ahorita quiero que hables de eso que involucró coñac y la neta estoy un poco apendejado una disculpa sí me siento hasta lento güey pero bueno se siente la vibra sí sí Fox grabamos ese mismo viaje con Alejandro Fernández llegamos un día antes y nos quedamos justamente en la hacienda Fox ok que la hacienda Fox ya me había quedado yo ahí hace algunos años porque me tocó una vez dar una conferencia justamente en en León justamente la última conferencia que di antes de COVID fue en León y me quedé en el centro Fox y ahí había platicado con Fox y con Marta ahora pero no fue no fue la entrevista no no fue la entrevista ahí fuimos a una conferencia y yo creo que que el centro Fox era como patrocinador y nos hospedamos ahí y la neta está muy bonito güey o sea y tiene un restaurante cabrón el restaurante está muy bueno la doña que cocina ahí la neta tiene buen toque tiene buen sazón buen sazón sí entonces llegamos una semana digo un día antes perdón una semana antes así que el gato quedándose una semana ahí en Hacienda Fox nos ofrecieron hospedaje cenamos delicioso y el siguiente día en la mañana como a las 10 de la mañana nos aventamos la plática que de hecho se puede ver que la plática es muy temprana porque salió todo hinchado medio todo desmañanado ahí no te pusiste una pedota ahí no me puse una pedota pero pues el viajar la neta es que sí desgasta y pues la neta este capítulo lo teníamos pendiente de la vez pasada que habíamos grabado un capítulo justamente en una sucursal que abrieron aquí en Monterrey de la tienda Paradise ahí yo todavía no era socio de Paradise lo grabamos allá y como que él tenía el tiempo muy ajustado y por un error de comunicación la plática acabó durando como media hora como 40 minutos y me dio un poco de coraje porque yo tenía mucho más temas que quería abordar y él la neta él y Marta siempre me trataban muy bien se disculparon me dijeron si quieres le seguimos la plática en la noche la podemos grabar en el hotel donde estamos esperando donde tú nos digas pero sí queremos seguir con esa conversación entonces siempre hubo esa buena disposición de al chile vamos a armarla güey y después él creo que tiene un programa no me acuerdo en qué televisora y una vez él me entrevistó hace como un año virtual que no recuerdo muy bien en qué programa fue pero pues había habido comunicación con él obviamente también por Paradise que yo estoy involucrado de él también y pues era cuestión de tiempo de armarnos esta plática entonces nos vamos a León aprovechamos justamente el viaje con Alejandro Fernández para también meter la plática con Fox y pues ahora sí ahora sí nos echamos la plática que me quería echar en primer lugar con él y la neta es que la disfruté muchísimo es una persona también que tuvo la apertura de tocar cualquier tema no me puso ninguna trabas fue que vamos a hablar de lo que sea obviamente y lo platicamos el capítulo pasado con Ricardo Salinas es un güey que Fox es un señor que tiene todas las tablas o sea sabe perfectamente cómo desenvolver y navegar en terrenos turbios y en temas turbios y pues es una persona que sabe muy bien cómo expresarse y pues platicamos de cómo llegó a ser presidente platicamos de cómo conoció a López Obrador de cómo conoció a Fidel Castro del famoso incidente del come si te vas que te ubicas ese incidente si lo escuché ahí en su momento fue una noticia mundial porque Fidel Castro llega a México como este invitado incómodo y Fox creo yo que por no querer mover mucho la diplomacia de México con Estados Unidos empieza a hablar con Castro y Castro filtra la llamada y ese audio según Fox lo saca de contexto y se hace ver a Fox muy agresivo con Castro y hablamos de esa experiencia hablamos de él fue director de Coca-Cola de toda esa experiencia que tuvo y pues está está raro la gente platicar con un expresidente mexicano está cabrón y más que pues sigue vigente tiene voz y voto y se mete con cualquiera también y es un expresidente muy vocal y me acuerdo que la primera vez que platiqué con él que nunca saqué esa plática esto fue previo a creativo que lo conocí él lo conocí él en en Palo Alto en California hace como ocho años y grabamos una plática y precisamente el tema que abordamos esa vez que platicamos como quince minutos fue sobre el tema del expresidente y como él era un expresidente muy vocal a diferencia de la mayoría de los expresidentes o sea yo creo que los expresidentes más vocales son él y Calderón y él le gana a Calderón que está curioso que sean dos panistas ojo no estamos empujando el pan solamente está curioso porque Peña Nieto por ejemplo tú ves sus redes sociales están desaparecidas y Cedillo también la neta es que no figura mucho y este Fox es un expresidente que hasta la fecha sigue haciendo su cagadero no dijo por qué pues yo creo que le gusta que le gusta estar ahí opinando y pues obviamente teniendo la experiencia de presidente yo creo o sea a mí me da la impresión que disfruta mucho como que este esta etapa en su vida en donde es expresidente en donde para muchos políticos se volvió como un mentor y me contaba que muchos pasaban aquí por o pasaban por Centro Fox o por la hacienda que tiene a pedirles consejos y venían y platicaban con él un rato y es como pues es como este don que tiene toda la experiencia que está en su hacienda en León y de repente recibe gente y está muy bonito también el lugar y estuvo chida la neta la plática si era algo que tenía ganas de hacer desde la vez pasada y me da gusto que por fin ahora sí tuve una conversación como quería tenerla con Vicente Fox que le agradezco tanto la hospitalidad como también la apertura de tratar cualquier tema y si nos fuimos por toda su carrera ok y que fue lo que más te llamó la atención de la entrevista o la plática pues está chido o sea por ejemplo las partes en donde hablabas sobre cómo era tratar con Fidel Castro cómo era tratar con George Bush también que es otra figura que pues cuando nosotros estábamos jóvenes era el presidente de Estados Unidos y verlo o sea verlo ya o escucharlo desde una perspectiva de que ya pasaron como 20 años o 20 años desde ese desde ese acontecimiento pues ya incluso a él mismo le da o sea se siente como una persona libre de contarte lo que sea pues a fin de cuentas ya fue hace 20 años güey eso está bien cabrón o sea el escuchar de primera mano las anécdotas de un presidente de nuestro país sí porque no no han de ser cualquier anécdota y aparte pues obviamente él fue el presidente que rompió con los 70 años que tenía el PRI que pueden interpretar sexenio como bueno o malo eso depende del criterio de cada persona pero fue un sexenio histórico en ese sentido y pues yo agradezco la apertura que tuvo y siempre tuvo un buen trato conmigo y agradezco esa plática yo siento que si yo estuviera ahí enfrente nomás estuviera escuchando en mi mente el hoy hoy y luego que otra cosa decía algo de chiquillo no era el que decía chiquillo algo así sí sí tuvo varias declaraciones a lo largo de su carrera política muy controversiales pero pues era un personaje muy colorido es un personaje muy y qué chingón que te abre las puertas pues no nada más de su casa sino también de platicarte todo lo que ha vivido y las experiencias y todo o sea el ratito quién sigue sí y también o sea está chido porque ya siempre el vato o sea el vato el señor ya me conoce o sea ya es diferente hay mucha confianza o sea ya me conoce sí y es muy o sea me gustó eso está chido que ya sabía a lo que iba ya tenía el presidente del programa y creo yo que eso lo hizo entrar un poco más en confianza y me gustó mucho esa conversación y con él no te echaste una cervecita o algo así no él salimos o sea se terminó la plática yo me fui a grabar lo de Alejandro Fernández ese día fue justo cuando fui al palenque y me puse hasta el huevo con whisky ese mismo día en la noche y él tenía más compromisos ya tenía una comida con algunas personas que fueron también ahí a su hacienda pero gran experiencia la neta qué bueno que se armó pues sí esperemos una tercera parte ¿sabes con quién estaría bien cabrón? con Peña Nieto con Peña Nieto sería Enrique si estás viendo esto sería un honor platicar contigo con López Obrador ni se diga la neta también sería un lujo poder platicar con ellos también creo yo que el factor tiempo es crucial o sea obviamente Enrique Peña Nieto sigue estando muy reciente entonces quizá no se sienta con esa apertura y creo que no vive en el país y vive en España o en Nueva York no sé dónde vive por algo será por algo será digo a ver definitivamente o sea tienes un punto en sospechar que por algo será pero también me imagino yo que tener ese nivel de atención por tantos años yo hubiera acabado hasta la madre o sea yo ni para empezar no sé si hubiera aguantado y que te traían de bajada porque ese presidente era madreada tras madreada y la cajeteaba y otra vez no lo dejaban en paz me acuerdo bien cabrón cuando se olvidó que el güey cumple años se le cae el pastel ese para mí fue el video en donde más ternura me dio Peña Nieto ese hay otros con el presidente creo que estaba Obama en ese entonces y con el primer ministro de Canadá sí que se apendejan en los saludos ese y el clásico el de ya ni me acuerdo que estaba diciendo pero dijo que no sé cinco ah no más y dice dos o sea sí que se apendejó a ver me encantaría platicar con él porque definitivamente creo yo que los medios lo intentaron poner como una persona que no era muy inteligente pero claro que era una persona inteligente y creo yo que mediante la conversación esa parte de él podría salir a relucir pero estaría muy cabrón platicar con Peña Nieto en la net y con López Obrador también que está enfermo de salud ojalá que se recupere el señor presidente creo que ya se recuperó hoy salió justamente a hacer un comunicado con él creo que sería más fácil una vez que acabe su gobierno sí como presidente no creo que haya mucho no sí está difícil ir a una mañanera ¿te gustaría? estaría bueno de hacer preguntas es que no sé cuando ves las preguntas que generalmente hacen la mañanera y son preguntas no sé la neta es que si me invitan voy eso te lo digo pero pero participar el pedo es que me caería crítica independientemente pero es lo que a veces te frustra porque es de que pues vas por la experiencia pero te cae crítica porque es parte de esta carrera que si preguntaste o no preguntaste que le diste por su lado cualquier cosa que hagas va a estar mal para un grupo de personas y los el pedo es que el hate en la política es un hate muy fuerte y lo noto o sea cuando por ejemplo el capítulo con Fox trae un cierto nivel de hate de gente que no le cae bien Fox y es un hate diferente o sea el hate de política es es un hate organizado son bots a veces y es está está un poco cagante hay cosas detrás de y a ver yo lo digo siempre que viene un político creativo siempre hay un ejército de haters detrás de él y un ejército de de vatos que maman al político entonces con Ebrard te pasó también con todos los políticos que han ido al podcast siempre pasa eso ¿quiénes han sido? Fox este güey Fox Ebrard Samuel García Atolini Samuel García también Saldívar Saldívar es es ministro pero pues está en el poder judicial un puesto importante sí sí siempre y a ver muchas veces ni siquiera ellos no lo controlan la estructura del partido en el que en el que pertenecen tienen estos bots tienen pues hay grupos que están en movimiento ciudadano hay grupos que son de morena y esos son los que son los que hacen todo el desmadre que muchas veces obviamente están bajo nómina están pagados ¿lo justificas o no? lo entiendo o sea lo entiendo porque si no lo haces sí estás en desventaja y eso sí sí digo o sea sí lo pienso desde un punto de vista decir pues güey si tú no estás haciendo esto el otro güey que sí lo está haciendo te va a aplastar sí porque porque muchas veces se usan para cuando tú publicas algo la primera hora dos horas es crucial para entender la lectura que le dio la gente a eso que acabas de publicar y estos bots son muy eficientes en controlar precisamente esa lectura inicial entonces si tú ves un video que estás como en el gris y dices ay no sé si me cayó bien o no y te metes a los comentarios y es gente aplaudiendo vas a acabar gravitando para ese lado para eso lo usan y lo entiendo o sea está de la verga está pojete pero lo entiendo no está bien deberíamos tener nuestros bots también la granja de bots sí apoyamos a Roberto pues estaría interesante no yo lo esa parte no lo había visto pero sí me imaginaba de que pues como se tiran mierda cada rato Beto vas a tener a lo mejor alguien tiene razón no sé por ejemplo Amblo que dice no pues es que la posición y que no sé qué nomás trata de cambiar el discurso o lo que tú quieras no se me hace loco que realmente pase eso sí o sea que pues te estén atacando por otro medio sí a ver también se usa mucho para para como cortina de humo o sea cortina de humo desmentir cosas el hecho de que haya tanta información y tantos comentarios afuera hacen que lo verdaderamente importante se pase desapercibido y a ver la mañanera es una estrategia perfecta para guiar la atención de las personas en el día a día o sea López Obrador puede decir cualquier cosa en la mañanera y de eso se van a acabar saturando las noticias y las cosas que uno pensaría que deberían ser cubiertas acaban siendo opacadas por estas cosas que dice el presidente en la mañanera y es un método la neta desde un punto de vista de marketing o un punto de vista de imagen personal brillante para desviar la atención y para controlar la narrativa de los medios sin realmente controlarla sí o sea es como lo que hizo Trump Trump se dio cuenta que no importaba lo que la gente decía de él mientras tuviera el mayor porcentaje de titulares iba a generar atención que eventualmente los iba a convertir en votantes y acabó explotando ese juego para ser presidente de hecho de eso de los titulares vi una estadística no sé si en los últimos 20 años se ha incrementado cabrón los titulares este es de Estados Unidos titulares que son o tristes o que te hacen enojar o ese tipo de sentimientos negativos porque dan más de que hablar y hace tendencia y hace que las gente las personas estén hablando sí claro entonces no y se generó todo este pedo que se llama headline culture que es compartir los titulares sin haber leído el artículo completo o sin haber hecho la investigación per se y lo hacen de esta manera porque tú o sea tú al compartir algo estás diciendo el tomar una postura es una especie de moneda social entonces a ti te da credibilidad lo que sea que signifique dentro de tu círculo el compartir noticias que tengan como sazón como el picante y estos headlines están diseñados para que lo comparta cualquier persona el tema del amarillismo es un tema repugnante pero pues desgraciadamente es lo que impera hoy en día en las redes sociales y el creativo no se hace pues está de la verga porque si tienes que caminar esa línea o sea todos los capítulos estamos caminando justamente esa línea entre no pecar tanto amarillista pero tampoco poner un título tan desabrigo que no es interés a nadie claro digo hablando del tema del amarillismo justamente uno de los episodios que comentamos el capítulo pasado que grabamos fue el de Drake Bell justamente y justo cuando cuando sacamos el capítulo mensual tú y yo que hablamos de Drake Bell y ya tenía pues el capítulo ya estaba grabado el wey se desapareció entonces obviamente a ver no es porque yo quiera hacer el programa y yo no tengo nada que ver con ese programa yo ni siquiera sabía que estaba pasando pero pues obviamente teníamos el capítulo programado y yo dije ah pues a lo mejor espero que esté bien el vato de entrada porque se empezaron a hacer muchos rumores después me doy cuenta que el vato está bien el wey tuitea que se le olvidó el celular en el carro y que nada más no contestó en la noche que quién sabe si eso sea cierto o no pero pues eso fue lo que tuiteó y acabamos publicando el episodio y ahí en ese episodio en donde hablamos de Drake Bell pusimos pues es que ahí no sé es que también digo wey pues es que ese era el título que le íbamos a poner desde antes pero se dio la situación en donde el día que lo publicamos fue cuando el vato era tendencia entonces ahí por ejemplo un a ver pudimos haber sido mucho más amarillistas que no lo somos no es el espíritu del programa o sea le pudimos haber puesto al podcast de título que onda perdido o algo así algo así no lo hicimos porque era un tema muy sensible y porque no somos ese tipo de podcast entonces lo que hicimos fue simplemente poner creo que le pusimos tranquilo viejo ajá pusimos la la foto de Drake en el thumbnail que es lo que hacemos normalmente lo hemos hecho con el de Alejandro Fernández y lo hacemos mes a mes entonces no rompimos con el de Dragon Ball que se hizo hace mucho ahí está Goku ahí está Goku pero pero a ver tranquilo viejo lo que me sorprendió mucho es que incluso después de publicarlo la gente me comentaba o me mandaba mensajes de que wey está perdido cuando el vato ya no estaba perdido o sea obviamente si hubiera seguido perdido el wey no hubiera publicado ese capítulo hubiéramos tenido que cambiar hasta a mí me llegaron mensajes diciéndome dile a Roberto que está perdido y que no sé que y ahí el vato ya había dicho que no estaba perdido o sea o sea si nos esperamos justamente eso pero que bueno que esté bien la neta sé que no la está pasando muy bien Drake pero le mandamos un abrazo aquí desde Creativo y pues espero que todo mejore para bien pues sí esperemos que sí y pues para Creativo que lo que venga sea todavía mejor esperemos subiendo la vara cada vez más esperemos wey todo pinta la neta el mes de mayo pinta un buen mes estoy emocionado por lo que sigue y bueno el equipo pues está entrenando todos los días estamos dejando el alma en la cancha pues fíjate que en Ciudad de México Héctor en la hermosa Ciudad de México en la hermosa Ciudad de México que ahora yo soy habitante en la Ciudad de México eres chilango regresé al Estadio Azteca después de años de no haber ido justo desde el video de odio al América no había ido al Estadio Azteca nada más había ido una vez previamente que me invitaron una vez que fui hace como 10 años y ahora fui a ver el partido de Rayados contra América que era un gran partido en papel Rayados super líder América siempre un equipo poderoso también protagonista de la tabla y mi buen amigo Isra que le mando un saludo le mando un saludo de Viva Aerobús me invitó justamente al palco de Viva Aerobús entonces fuimos al partido llegamos al Estadio Azteca y la neta el palco de Viva Aerobús está cabrón lo tengo que reconocer comimos tomamos y estuvo bueno el partido la neta si está muy impresionante el Estadio Azteca si está muy grande nos tocó bajar a cancha porque el güey tenía acceso para bajar a cancha y me puse la GoPro y grabé como un video de estos que estoy experimentando ahora con estos nuevos formatos que quiero sacar para Creativo y fue una experiencia de la neta chingona el bajar a la cancha el ver en un estadio tan emblemático lleno de americanistas que muchos la neta metieron buena vibra y les tiro buena vibra de regreso los americanistas si 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 yo pensé que te iban a tener un hate no güey no la neta la gente es buena si la gente es buena entendieron entendieron no aparte ya pasase mucho güey si pero fue un fue una buena experiencia ¿has ido al estadio este acá? si fui la última vez que fui de huevos la última y la única fue en el 2014 en la despedida de México que se iba al mundial y fue México-Israel si no me acuerdo creo que ganó México 2-0 un amistoso 1-0 si es el partido de despedida antes de irse al mundial y fuimos ahí estuvo muy bien comiste cueritos ahí no si he comido pero no ahí no es como la botana del estadio este acá no los cueritos pues ahora que me dices yo no lo sabía sé que hay más botanas obviamente no se reduce solamente a cueritos pero yo me acuerdo que la primera vez que fui al estadio este acá probé los cueritos y me dijeron de que probé los cueritos es como que la botana aquí y no me gustaron tanto güey o sea sabían ricos no tienes cara de cuero pero pero la consistencia no me gustó güey ok que son los cueritos son como piel no es la piel del cerdo si es que es como es como la piel del cerdo este pero con que te las comías así solo te los preparan con salsa güey o sea están ricos ya están ricos pero yo si soy un vato que le pone mucho énfasis a la consistencia ahí y la neta masticarlos no no fue un un acto así que me haya encantado pero si vas al estadio esteca y te venden los cueritos güey como si fuera pinches chamolladas si vale la pena vas a cuenta así me lo comí con un palillo si vale la pena este si vas al estadio esteca a probar los cueritos digo a gente a lo mejor que no sea tan especialita como yo le habrá gustado a mi si me gustó solo que la consistencia si ok si no es como has probado los tacos de huitlacoche si te gustan si a mi también pero la consistencia no me gusta no te encanta y ese es un problema porque están ricos güey si sabes que es el huitlacoche el huitlacoche es una canción no si el huitlacoche es un hongo que le sale al maíz güey que cabrón que ese pedo lo comamos tan pues tan comúnmente también es mucho de Ciudad de México el huitlacoche aquí en Monterrey aquí no se acostumbra a comer huitlacoche creo que es más del centro del sur todo eso que se come muy rico güey la gastronomía de México está muy muy cabrón de Ciudad de México cualquier puesto güey al que me paro yo estoy encantado si la calidad de comida en Ciudad de México está muy cabrón la neta siento que no lo no se aprecia tanto pero si está muy cabrón pero es que ve güey se ve terriblemente asqueroso pero está de rico pero se ve terriblemente asqueroso güey o sea no más decir que eso se ve delicioso no pero ya cuando está en el taco si en el taco se ve chido pero pues con quesito y salto este pedo o sea quien fue el primer güey que dijo oye nos echamos ese hongo o que un valiente ¿no? un valiente así se llama valiente es un valiente o sea digo normalmente esos experimentos salen mal pero en este caso pues al chile fue un golpe gastronómico muy fuerte para Ciudad de México incluso pues me imagino que para los extranjeros que vienen y comen with la coche ha de ser una experiencia única sí pero bueno estaría interesante es interesante ver quién fue el que trajo ese platillo ese manjar sí nada que fueron los azteques y la verdad desde entonces pues digo según yo es un hongo que le sale al al elote o al maíz y nada más un güey dijo pues vamos a cocinarlo güey ¿viste la película hablando de fungus? digo la película la serie de Last of Us sí ¿te gustó? sí yo no había jugado el videojuego este entonces no sabía exactamente qué onda pero sí me gustó mucho se me hizo muy no a lo que leí está muy es muy leal al videojuego en cuanto a la historia pero es definitivamente una chulada de serie una chulada una chulada de serie sí yo sí jugué los dos juegos y me esperé justamente a terminar el segundo juego para ver la serie y ya vi la serie y la serie retrata lo que pasa en el primer juego y la neta es que lo hacen muy bien sí o sea se me hizo a mí muy interesante analizarlo desde el punto de vista de Storyteller el entender cómo adaptar bien un videojuego a una película que la manera en la que lo adaptaron es básicamente quitar un chingo de zombies o sea en el juego matas a un putazo de zombies y en la serie obviamente no puedes estar matando a zombies a cada rato claro pero resolvieron muy bien todo güey y lo hicieron muy bien la neta es la actuación del Pedro Pascal estuvo buena y la de la morra Bela Ramsey se llama estuvo muy buena y está muy cabrón esa serie está muy cabrón sí me gustó mucho pues lo que dices tienen que cambiar ese tipo de cosas porque tú no eres el que está jugando como tal entonces creo que le pusieron historia extra que a lo mejor no conocías como cuando jugabas el videojuego sí el detrás de ciertos personajes o algo así leí este todo lo que ponen que pasó previamente al primer capítulo del primer día donde vale madre todo eso no está en el juego todo ese contexto que te vas a Indonesia no sé dónde vas a analizar los primeros casos eso no sale en el juego pero lo complementa muy bien y también obviamente entendiendo que venimos de una pandemia como COVID pues es algo que la gente se relaciona mucho y fue un putazo y lo peor es que creo que sí existe un hongo así que a los humanos al parecer no les afecta pero a las hormigas por ejemplo creo que sí puede hasta controlar ciertas cosas de la hormiga sí es una premisa interesante que obviamente estaría chido hablarlo con un güey que sepa más que nosotros pero a como tengo entendido y a como lo explican en la serie que yo también hice un poco de pseudo investigación y lo validas es que el hongo encargado de hacer esto es un hongo que no puede vivir en el cuerpo humano sin embargo pues si el hongo encuentra la justificación biológica para poder para adaptarse a vivir en el humano pues eventualmente nos puede acabar afectando no sé qué tanto eso acabe afectando como pasa en la serie que definitivamente es una serie de esa manera pero un efecto sí puede llegar a tener y ahora el hecho de que nosotros por ejemplo como seres humanos tengamos un microbioma que afecte nuestro comportamiento es algo que a veces lo damos por sentado pero tú puedes estar teniendo una cierta alimentación o estar desarrollando una especie de de bioma dentro de ti que puede alterar tu conducta de maneras que no contemplas o no sabes por qué lo estás por qué lo estás haciendo y pues está chido o sea me gustó mucho el planteamiento está obviamente muy distópico pero esa serie ese tipo de series o películas te hace pensar no sé si tú te lo has preguntado antes de qué harías en una no sé imagínate que se hace lo del zombies realidad y realmente el mundo se está yendo a la jodida qué harías en dónde te esconderías qué arma tendrías municiones yo creo que me escondería en este cuarto que estamos en este momento en este y pues lo que agarres una escopeta según yo la escopeta es la arma por excelencia contra pues no sé contra zombies yo preferiría un hacha un hacha no mames te acercarías uno de esos vatos pues sí si tengo un hacha una escopeta la escopeta está chida porque dispara un verbo de balas y son según yo una escopeta es lo ideal una escopeta obviamente si estás en combate cercano que es de que viene un zombie y entra a tu casa pero pues si quieres proteger un perímetro pues un sniper o sea dos tendrían una escopeta y un sniper si estás en altura pues si quieres nada más ver que no hay nadie a tu alrededor te pones a snipear nunca te has puesto a pensar eso fíjate que no güey pero o sea sí pero no por más de un minuto tú sí pues no tampoco es que dos días o una semana pensando en eso pero antes cuando internet era más chido habían memes que te decían de pues hay una invasión zombie o de aliens o lo que quieras y están estas armas y te dan como ocho opciones nada más puedes elegir dos una la principal y la otra la secundaria ¿y cuál agarraste tú? no me acuerdo pero sí me ponía a pensar en esas cosas yo me acuerdo que el hacha era una de esas sí el hacha el hacha pues funciona pero siento que tú no puedes dar y un pinche arco güey nada el arco sí está bien cabrón pero estaría bien mamón poder usar un arco sí pero una ballesta estaría mejor pudiera ser más automatizado sí pero sí está buena la serie de last of us la neta los videojuegos ¿tú juegas videojuegos o no? sí pero no ya menos que antes juegas más como cosas en línea ¿no? o sea no tanto campañas y videojuegos así lo que andaba bien enviciado hace poco era con League of Legends pero no pues es diferente y ahorita empecé a jugar ay güey Rocket Dig no sé si lo has visto unos carritos que estás en una cancha de soccer y metes goles y está chido ese pedo está mamá malo fíjate que yo nunca me he clavado en ninguno de esos juegos ¿no? o sea no dudo que estén buenos no dudo que estén buenos pero nunca me he clavado ok ni en en Fortnite nunca he jugado Fortnite en mi vida ok eso es de multijugador no ajá jamás ok ni Halo ningún o sea no juego no juego con nadie no mames bueno y de o sea en línea en línea sí me meto pero con extraños sí nunca nunca es como un grupo de amigos a jugar de que hey vamos a meternos a Modern ¿cómo se llama ese nombre? Warfare Modern Warfare ella no se fan de ese sí yo por ejemplo yo jugaba Call of Duty pero yo solo ya pero sí nunca me he clavado y por ejemplo pero en juegos la verdad es que sí o sea Last of Us lo jugué los dos los que son de uno ajá ahora estoy jugando God of War el que acaba de salir el de Ragnarok sí está muy bueno eh pero no no así de hey vamos a juntarnos a jugar nunca he sido no una parte a mí sí sí cree que le gustaría pero nunca he sido eso una vez en la prepa no sé si tú ibas que nos juntábamos a jugar Halo nunca sé una mía Halo nunca jugué es que el pedo el pedo es que yo estuve sin videojuegos como cinco años porque fue cuando empecé a hacer videos no me compré ninguna consola entonces cuando empecé a regresar y todos estaban jugando Halo la curva de aprendizaje o sea ya todos eran buenos y dices que ay que voy a hacer la nalga ya entonces nunca jugué y aparte nunca tuve Xbox nomás en FIFA fíjate que me gustaría comprarme la nueva consola Xbox o sea ya me compré la Playstation me gustó pero ahora me gustaría comprar un Xbox el Switch no Switch tengo uno sí sí el Zelda por ejemplo no te gusta yo estoy esperando nunca he jugado Zelda está malo también es de esos juegos que digo wey definitivamente están cabrones pero como no jugué el de 64 el de Switch el de Switch necesito saber cosas para jugar pues necesitas o sea la historia no necesito las historias no está chido sí no como que agarran historias nuevas dentro de lo mismo digo en la mayoría ya hay cosas hay unas historias que sí siguen o a lo mejor todos están conectados y yo estoy bien pendejo y no sé pero creo que puede ser yo creo que amas por ejemplo no pero por ejemplo el del 64 que era el Ocarina of Time con el Majora's Mask sí están conectados el Majora's Mask era de era de Zelda también del 64 pero 64 sí o sea los de 64 eran adorados esos dos pero también habían otros antes que no sé si tengan algo que ver en la historia es que eso me abrumó un ver o sea por ejemplo para mí God of War que hay juegos de Playstation 1 y hace un vergo de tiempo lo que hicieron con los de Playstation 4 y Playstation 5 que son los últimos que salieron es que son historias aparte es que obviamente están conectadas con las historias pasadas pero no necesitas saber todo todo de repente ponen ciertos guiños a las historias de antes y sigo que puta me gustaría entender ese pedo es que acá pasa lo mismo pero te lo van a explicar desde el inicio aquí los del Switch estaría bueno porque el que salió hace tiempo es el 1 y ahorita van a sacar el 2 y esos sí están relacionados pero los personajes son el mismo o sea el malo ya sabes que es Ganondorf pero salen diferentes formas son como los de Mario ajá pudiera decir que son como los de Mario jugaste Mario 64 obviamente jugaste el de Gamecube ¿cómo se llamaba? Mario Sunshine no me caga Paper Mario Mario Sunshine Paper Mario estaba bueno Mario Sunshine me esperaba mucho sí a mí no me encantó tanto jugué Mario Galaxy de Wii estaba bueno y ese ya no jugó ninguno Mario Luigi Luigi's Mansion Luigi's Mansion estaba bueno no sé si lo jugué en Gamecube ahí está viste la movie la que salió no está buena no la he visto la quiero ver este fin de semana sí le tengo ganas de verla la voy a ver también sacó una película Ari Aster ¿sabes quién es Ari Aster? no es un director ahorita que está haciendo películas de miedo muy cabronas él fue el que hizo la de Hereditary y la de Midsommar ok ese director sacó una nueva con Joaquín Phoenix que Joaquín Phoenix ¿sabes quién es Joaquín Phoenix? sí ya sé el Joker sí el Joker y Silent Hill también es un gran actor y en esta película este güey es el protagonista con Joaquín Phoenix se llama se creo que se llama Afraid of Bell ¿ya salió o va a salir? ya salió esta también la quiero ver ¿en cines o? según está en cines al rato el Roku no 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 está bien pero está cabrón porque está según yo es de A24 ¿sabes qué es A24? no es esta productora de películas de miedo es como es la productora del momento de películas de miedo las películas de miedo que han estado funcionando bien cabrón casi siempre son las de A24 The Witch por ejemplo es de A24 son gringos son gringos y han sacado películas la neta bien cabronas y esta última también es de es que a ti te maman las películas de miedo ¿verdad? sí bien cabrón y la neta es que esta casa productora es garantía de buenas películas pues con esto terminamos el episodio del día de hoy algo que se nos ha olvidado algo que quieras decir Héctor ¿con qué te quieres despedir? nada que estén bien se cuiden todos que estén bien se cuiden todos y pues con esto terminamos el episodio creativo una disculpa siento que estuvo un poco apendejado este capítulo el siguiente vamos a regresar al coñac es que vienes muy chilango y nos vamos a emborrachar como se debe y como lo amerita para todos los que escucharon bien este capítulo creativo les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio sorry bye bye y nos vemos y nos vemos y nos vemos